Muy buenas pequeñines, hoy en Océano de Juego vamos a explicar los cambios que vamos a hacer en este canal. En primer lugar vamos a cambiar lo que es enseñaros dos juegos a la semana. Vamos a enseñaros solamente uno, ¿de acuerdo? Pero este juego lo vamos a dividir en tres partes. Vamos a dividir la presentación suya y enseñar sus componentes. Entonces, esto harámos un vídeo, luego haremos uno o varios vídeos sobre las reglas que tiene el juego y luego tendremos uno o varios vídeos de la partida de ese juego, ¿de acuerdo? A lo mejor en una semana, cada semana presentaremos un juego. En una semana a lo mejor son dos vídeos, porque el juego es fácil de entender, rápido, pero a lo mejor en otro juego, que es más complejo, podremos durar cinco días, siete días, eso no lo podemos prever. También a partir del 2015 tendremos tiendas que le haremos la promoción desde aquí y esperemos que vengan algunas personas, algunos colaboradores a echarnos una mano en este canal. Pero eso no lo sabemos y es una de las cosas que a mí me gustaría. Otra de las cosas que vamos a cambiar va a ser el gameplay. Primero, lo que estamos haciendo ahora es directamente hacer el primer plano para hacer la partida. A partir de noviembre, de diciembre, perdón, lo que vamos a hacer es hacer la presentación, la de John, hacemos el primer plano conmigo y los jugadores y luego el resumen de la partida, de qué nos ha parecido, etc. Que también lo haré yo. O sea, presentación, yo, primer plano y desenlaces, otra vez, yo. Luego también vamos a introducir, por parte de nuestros seguidores también nos han pedido, que vuelvan los Playmobil. Antes los teníamos olvidados porque querían que nos gustaban, pero sí gustaban. Así que, cada presentación de vídeo llevará consigo su Playmobil y presentará el juego que vamos a enseñar. Y también nosotros, por echarnos una risa, también tendremos un avatar de Playmobil antes de la partida. Y yo creo que esos son todos los cambios que vamos a hacer, que no son pocos. Espero que os guste el vídeo. Si tenéis algún comentario que decirnos, por favor, hacedlo aquí. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.